En el pasillo de los Conflays ¡Miren esto! ¿Quién ya los probó? ¡Ay, orejitas! Este sí lo va a comprar para quedar Pues ya las estoy abriendo Así se ve Huele, huele, sí huele a carajillo Como a café Ay, pero no veo las de chocolate A ver, ahí hay un chocolate Pero aquí decía que Vienen unas de chocolate A ver Ay, no ¡Qué poquitas! ¿Eh? Muy poquitas de chocolate Bueno, las voy a probar Como que si saben a cafecitos Están buenas A ver esta Una no manchen Una me tocó Mmm, esa está bien buena Y pues el chocolatito Que siempre traigo A ver si lo he probado Y si me gusta mucho Bueno, me voy a echar leche A ver cómo saben Tengo el leche Si está rico Perdón Si sabe más o menos Como a carajillo Pero Yo quería ver Como más chocolate Sí, sí está bueno Pruébenlo Pero literal Disculpen ustedes O sea, literal Sí me salieron dos Dos hojuelas de chocolate Una la que me comí al principio Y esa Y dos chocolatitos Ese y el que me comí al principio Nada más Así que pues Ah, no, ahí se ve otro Eh, acá hay otro Yeeey Bueno, nos perdonamos pues Gracias 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 por ver el video